Ay, quiero confesarte tantas cosas que no puedo ocultar Siento que la vida se me acaba cada vez que tú no estás Ay, para que negale al mundo que tú eres la dueña de mi corazón Nunca dudes que te amo porque Dios bendice todo nuestro amor Nunca dudes que te amo porque Dios bendice todo nuestro amor Tú siempre serás mi traga, ay, no lo dudes por favor Si nacimos para darlo, porque así lo quiso Dios Ay, si nacimos para darlo Ay, porque así lo quiso Dios Y es que solo quiero amarte Hasta mi último suspiro Tú eres mi estrellita bella La que ocupa mi sentido Tú eres mi estrellita bella La que ocupa mi sentido Tú siempre serás mi traga, ay, no lo dudes por favor Si nacimos para amarnos Ay, porque así lo quiso Dios